¡A la ping-pong-pong! ¡San Antonio! ¡San Antonio! ¡Rai, rai, rai! ¡A la ping-pong-pong! ¡A la ping-pong! ¡Vuelta, chiquito! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta, migritos! ¡Vuelta, migrato! ¡Vuelta, migrato! ¡Vuelta! ¡Vuelta, migrato! ¡Gracias! 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 ¡Cuidado, negros, con los cuartos! ¡Sinculpa, negros! ¡Pare, con negros! ¡Pare, con negros! ¡Pare, con negros! ¡Pare, con negros! ¡Vamos! 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 Gracias.